Que mi canto alimente a Parina Cota No secarán mi Parina Lago, mi Parina Quena No matarán mi Parina Puna, mi Parina Mama Vivirá el reino ancestral del Chungará, mi Parina Vida Que nuestro canto clame justicia, divina lluvia del bofedal A este mar fe punto, Parina Vida, Pachamama Y de sangrares que pretendieron Por tío a muerte, tu soledad No matarán la húmeda poesía de su hogar Condor y canqui, condor y canqui, condor y canqui Condor y canqui, condor y canqui Taita, sentineta No dejes que arrebacen las ales Submarinas delante Condor y canqui, desde las alturas Cuida de nuestras aguas del aire La vida Mis ángeles Que no puedes seguir regándola al tipán para América Ni cercenándose la raíz de nuestra tierra india Condor y canqui, taita sentinela Los hijos del sol, seguimos cantando 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 ahora sí que bailaré, ahora sí que bailaré. Cante, cante, cante cantador, cante, cante cantador, cante, cante cantador, cante cantador, cante cantador. Al que toca y al que canta, al que toca y al que canta, se le explica la garganta, se le explica la garganta, por esta calle a lo largo, por esta calle a lo largo, tengo una rosa plantada, tengo una rosa plantada, que esta rosa floreciendo, que esta rosa floreciendo, yo voy a padeciendo, yo voy a padeciendo. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Enrollo aquí, pues me voy por allá, te regalo mi corazón, si quieres tomarlo, si quieres llématelo, si no quieres dejarlo. Te regalo mi corazón, si quieres tomarlo, si quieres llématelo, si no quieres dejarlo. Te regalo mi corazón, si quieres llématelo, si quieres llématelo, si quieres llématelo, si quieres llématelo. Te regalo mi corazón, si quieres llématelo, si quieres llématelo, si quieres llématelo. Te regalo mi corazón, si quieres tomarlo, si quieres llématelo, si no quieres dejarlo. Te regalo mi corazón, si quieres tomarlo, si quieres llématelo, si no quieres dejarlo. Te regalo mi corazón, si quieres llématelo, si quieres llématelo, si no quieres dejarlo. Te regalo mi corazón, si quieres llématelo, si quieres llématelo. Haz mirada con devoción, no eres orgullo para los nuestros, eres recuerdo de opresión. Con la cruz y la espada, la mano del hierro y su ambición, tus templos de oro te destruyeron por codice y la invasor. Piedra sobre piedra para levantar terrazas, piedra labrada y amor para el templo del sol. Manos india te construyeron fortaleza de los dioses, manos extranjeras te sembraron desolación. Del Tahuantinsuyo ya se apaga la luz. En Perú, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador y en un rincón de Chile se está muriendo el impidioso. La conquista no termina. Por codicias no hay perdón. Con orgullo antiguo y la voz callada se va extinguiendo el Hijo del Sol. Vivirán por siempre, incas con valor. Juntos gritaremos que vuelvan a sus tierras bajo el sol. Se los llevó la muerte, nuevos me nacerán. Se los llevó la muerte, nuevos me nacerán. Pero la luz del sol no se apaga. Por eso vive la esperanza. Porque nuestro canto aún vive y se rapace al mundo entero. Mezclado con otros vientos, nos florece el indio altanero. Y un día, un día no muy lejano, volverán desde el llano en ecos de cordillera. Volverán los hombres ancestrales anunciando primavera. Entonces cantarán los hombres después de una larga espera y se vestirán de carnaval hasta el último rincón de la tierra. Se los llevó la muerte, nuevos me nacerán. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.